¡Suscríbete al canal! 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 con un montón de manuras que se puede oír. Porque el comercio se haiga para que se pongan en el medio. Los mejores gustos los días para que se encuentren el curso de la mañana. Así que el comercio de una semanaographic y el comercio de una semana defensive. Si, ¡es un poco caldo, de acuerdo! Pero bueno, si hay queION que quede el comercio, ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 HAPPY BIRTHDAY MAM! Ok mam, can you sing one more time? HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU 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 HAPPY BIRTHDAY THANK YOU MOMMY HAPPY BIRTHDAY OMG Are you 있을age of your mom? ¿Puedo ser tu hijo de tu madre? Esa es tu hijo de madre, ¿no? ¿Puedo ser muy feliz con los hijos? ¿Puedo ser tu hijo? ¿Puedo ser tu hijo de mi madre? ¿Puedo ser tu hijo de mi madre? ¿Puedo ser tu hijo de mi madre? decir que wizjalte por dentro Por ejemplo, no me preocupes ¿Puedo ser tu hijo de la fsa? Porque este hijo de mi madre nolets ¿Puedo ser tu hijo de mi madre? ¿Dale reso un hijo de la fsa en un 장 professional? En el 라ino de mi madre y tranquilos Qu channel de nuestra familia Qu about to ask a type que o sea ¿Puedo ser una persona solo ¿Puedo ser tu hijo de mi madre? ¿ Preparado o que uno muita hijo ¿Cuuto todo es tu hijo de mi madre ¿Sei dos buenos ¿Puedes estar? Por eso estamos haciendo un salado de la palla y ya tenemos otro salado de la palla estando en su salada de mi salada de la palla. Casi luego la previa para hacer los delitos de guay por aquí, así que esta preparada las las pizzas de guay. Así que estoy aquí, ahora te agradecemos ahora, y no olvides suscribirte a mi canal, por si solo te gusta,周 bor y suscribirte si te gusta, suscríbete, Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye bye.